Y momento para darle paso al abogado Emilio Suárez, constitucionalista para analizar y dialogar también sobre los 100 primeros días de Daniel Novoa en el gobierno nacional. Emilio, buen día. Bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, Javier. Un gusto para mí estar esta mañana en Unnoticias, acompañándoles. De igual manera, Emilio. El presidente Daniel Novoa cumplió el pasado viernes 1 de marzo sus primeros 100 días de gobierno entre las acciones realizadas durante este corto, a un periodo, pues el mandatario logró aprobar tres proyectos económicos urgentes, pasar uno más mediante allanamiento tácito al veto presidencial, entre otros, diríamos, aciertos y errores. ¿Cuáles son desde su punto de vista, abogado? A ver, yo creo que hay que evaluar a los primeros 100 días de este gobierno. Recordemos que los primeros 100 días son fundamentales para un gobierno y su posterior legitimidad popular. Y a este gobierno hay que evaluarlo desde una perspectiva distinta, porque recordemos que es un gobierno corto, producto de la aplicación de la muerte cruzada, que es la primera vez que se la aplica en la historia constitucional del Ecuador. Recordemos que es una figura prevista desde el año 2008. Y es por ello que la evaluación y el parámetro debe ser diferente. Es un gobierno que apenas va a tener algo más de un año y medio. Lleva 100 días y ya está empezando un proceso electoral próximo a una consulta popular y apenas finalice ese proceso electoral, ya vendrá el periodo electoral para la presidencia de la República. Basado en eso, creo que el impacto que ha tenido este gobierno es importante en cuanto a la lucha contra la seguridad. Indudablemente es el tema a destacar que ha generado este gobierno, producto del conflicto armado interno, producto de la situación que pasó especialmente en la ciudad de Guayaquil el 9 de enero. El gobierno ha logrado una lucha que sin lugar a dudas ha dado resultados importantes en cuanto al tema de seguridad y que ha calmado un poco los ánimos en toda la ciudadanía. Justamente hoy escuchaba una entrevista que decían que el presidente actualmente cuenta con más del 80% de popularidad. Sin embargo, el presidente de la República debe tener cuidado de no confiarse con esa popularidad. Recordemos que Guillermo Lazo en su momento por la vacunación también logró un 80% de popularidad. Pero luego las gestiones del gobierno en otros ámbitos que también son de interés de la sociedad no fueron los esperados. Ahora, abogado Suárez, entonces ¿cuáles son esos que no fueron los esperados? Por ahí aparece el enfrentamiento con Rusia que le costó a Ecuador pérdidas millonarias para productores de banano y de flores. También el tema del conflicto armado interno ha dejado algunas dudas. Sobre todo hubo ya quienes decían que se estaban violentando los derechos humanos de aquellas personas que eran detenidas por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional. ¿Qué se puede decir al respecto en este sentido? A ver, insisto, creo que el punto a destacar del presidente de la República, o más bien dicho dos puntos, yo destaco en estos primeros 100 días, que es el tema de la lucha contra la delincuencia organizada. Y el segundo tema importante a destacar es la maniobra política o el margen de maniobrabilidad política que ha logrado en la Asamblea Nacional para aprobar las leyes. Recordemos también que en los últimos dos gobiernos ese margen de movimiento político en la Asamblea Nacional fue muy difícil, muy escaso y eso les costó a los dos gobiernos anteriores. Este gobierno, y debo indicar que en el contexto político y de manejo político, creo que lo ha hecho bastante bien. Ahora, insisto, a la ciudadanía este tema de la lucha contra la delincuencia es un tema que seguramente le va a pasar la novedad y le va a pasar el apoyo al presidente dentro de un periodo corto de tiempo. Y luego la ciudadanía tiene otras preocupaciones que también son importantes y que el gobierno debe atenderlas. El tema económico, el tema laboral, todo esto encadenado con lo que usted decía de las exportaciones que, por supuesto, brindan trabajo a miles de personas. Entonces, el gobierno va a tener que ya irse enfocando en las otras necesidades de la gente. El tema de salud, por ejemplo, es otro tema fundamental y que se ha escuchado últimamente que los hospitales nuevamente están con desabastecimiento de medicinas, entre otros problemas. Entonces, el presidente, pese a que tiene un periodo corto de tiempo, va a tener que abarcar todo este segmento de temas porque, o si no, la gente es altamente probable que le deje de apoyar, sin lugar a dudas. Recordemos que el 21 de abril nosotros vamos a tener la consulta popular de las enmiendas y los plebiscitos planteados por el presidente de la República, pero el primero de abril ya se va a aplicar el IVA al 15%. Hay que ver cómo impacta esta medida que, sin lugar a dudas, es impopular para el presidente de la República. Nunca subir impuestos es una medida popular, pero sí es una medida necesaria y se justifica esta medida del gobierno. Sin embargo, hay que ver cómo le impacta justamente en esta popularidad frente a una consulta popular que se va a realizar en poco tiempo. Emilio, ¿y a día de hoy qué se puede prever en este posible impacto negativo al gobierno de Daniel Novoa por esta alza del IVA? Recordemos que ha representado un ligero problema ya para Novoa y su gobierno, esta propuesta del alza del IVA. Sin embargo, la Asamblea Nacional encontró una ventana que le permitía al gobierno lograr ese objetivo sin que estas mismas organizaciones políticas tomen una medida antipopular. ¿Cómo quedará de aquí en más? Y siempre tomando en cuenta ya las elecciones del 2025. A ver, y efectivamente el tema de la maniobra política que se hizo en la Asamblea Nacional es de destacar, ¿no? El haber logrado que la Asamblea no asuma el golpe político del aumento del IVA y que esto quede en manos del presidente de la República a través del veto, sin lugar a dudas, fue un movimiento político interesante. Es algo que pocas veces se ha visto en los gobiernos, sobre todo en gobiernos que no tienen una mayoría parlamentaria. Así que efectivamente este es un tema que yo destaco de la presidencia de la República. Sin embargo, como les digo, creo que actualmente el aumento del IVA e incluso la noticia de la focalización de los subsidios son temas que calan en la sensibilidad de la gente de una manera tan grande que me ha llamado la atención que pese a esos anuncios no han habido movilizaciones ni de la CONAIE, ni de los gremios, de trabajadores, de productores, etc. Entonces, eso sí llama la atención. Y creo que todo eso está más o menos justificado en el entendimiento social por el conflicto armado interno. Es decir, si no hubiésemos tenido el conflicto armado interno ya decretado y aprobado por la Corte Constitucional el día viernes en un dictamen bastante curioso, básicamente nosotros no creo que nosotros entendiendo a la población ecuatoriana no creo que hubieran justificado así de fácil el aumento del IVA, que insisto, aún no lo sentimos. Lo vamos a empezar a sentir desde el primer de abril. Sí, efectivamente, el impacto sobre la sociedad y especialmente los estratos más pobres de la sociedad va a ser mínimo porque la canasta básica está exenta de IVA, sin embargo, son medidas impopulares y que generan muchas veces reacciones sociales que no las hemos visto por el conflicto armado interno. Ha podido sacar oro, ha podido sacar petróleo. Entonces, Daniel Novoa, en medio de este contexto de la inseguridad y del conflicto armado interno, Emilio, el punto más álgido fue el tratamiento de las reformas al COIP, al Código Orgánico Integral Penal y el juicio político contra el vocal de la Judicatura, Fausto Murillo. ¿Qué lectura hace al respecto, abogado? A ver, el tema del COIP, sin lugar a dudas, es un tema que llamó mucho la atención. Se difirió el tema de la votación. Aparentemente no habían los votos de ese día en la Asamblea Nacional. Personalmente y desde el punto de vista jurídico rechazo absolutamente las medidas que se pretendieron adoptar a través del Código Orgánico Integral Penal. Y no solo el tema de la revisión y el tema de la investigación previa de hacerla prácticamente pública al entregar la información a la Asamblea Nacional, al Consejo de la Judicatura y otros órganos, sino que tenemos que dejar de pensar que la única solución frente a la criminalidad es el aumento de penas. En el Ecuador aumentamos las penas todos los años y la criminalidad solo aumentado. Es decir, no es una solución. Eso se llama populismo penal y eso no soluciona las circunstancias de inseguridad. Es decir, puede ser un tema de un discurso político interesante frente a la ciudadanía, sin embargo, eso no soluciona. Nosotros podemos tener penas de 100, de 200, de 500 años y eso no va a solucionar el tema de la delincuencia organizada que tenemos actualmente. Por otra parte, en el caso del Consejo de la Judicatura también llamó la atención que unas horas antes el movimiento ADN del presidente de la República le había indicado que no van a votar a favor porque no encontraban los elementos para enjuiciar y procesar políticamente a Fausto Murillo. Sin embargo, luego se vio que en la votación sí votaron. Se entendería que quizás eso es parte de un acuerdo de legislativo en la Asamblea Nacional que le permite algún nivel de gobernabilidad del presidente de la República. Insisto, en política prácticamente todo es válido, obviamente los cánones legales y este es un movimiento político más del presidente de la República que habrá que ver cuáles son los resultados. Recordemos que ahora que se enjuició políticamente al vocal Murillo y ya que renunció su alterna, la Asamblea Nacional va a tener que designar a su nuevo vocal y ahí habrá que ver justamente cómo se da ese movimiento de mayorías en la Asamblea Nacional. Emilio, usted ha dicho, acaba de decir que en política todo es válido. ¿Cómo podemos analizar también esos posibles acuerdos entre la bancada oficialista de Daniel Novoa, además del Correísmo y el Partido Social Cristiano? Realmente hay pacto y por otro lado para el 2025, ¿quién beneficia, quién saca tajada de esto? ¿Daniel Novoa en una posible reelección o un posible retorno de Rafael Correa Delgado? A ver, yo creo que en política, y lo reitero, todo es válido en los cánones de legalidad, por supuesto, y eso es un tema fundamental porque un acuerdo a nivel legislativo que tenga en contexto, que tenga como parte de ese acuerdo algún tema ilegal o algún tema de impunidad, evidentemente ya va a ser un costo demasiado alto para el gobierno. Así que el gobierno tiene que moverse con pinzas a nivel legislativo. Yo he sido muy crítico de que no se pueda llegar a acuerdos con las distintas bancadas, con el mismo Correísmo, con los socialcristianos, con Pachacuti, etcétera. Indudablemente para intentar gobernar este país, que ya de por sí es tan difícil gobernarlo, se tiene que llegar a un nivel mínimo de entendimientos y creo que el presidente de la República lo ha logrado. Sin perjuicio de eso no se puede intentar y obviamente hay que evitar que ese nivel de acuerdos políticos generen o acuerdos ilegales que ahora en la mañana hemos visto que hay asambleístas presos producto de un procedimiento y de un allanamiento por parte de la Fiscalía. Y por otra parte, no se puede generar impunidad. Entonces no pueden pretender dejar sin efecto sentencias o también algo que sería muy cuestionable de la ciudadanía es otorgar amnistías, otorgar indultos, etcétera. Entonces sí hay que tener cuidado con que estos acuerdos que implican la designación de un vocal en la judicatura no impliquen el tomarse nuevamente la justicia, lo cual ya sería algo muy lamentable y algo reprochable a este gobierno si da paso a eso. Emilio, para cerrar la entrevista y por supuesto de un diálogo que seguramente va a ser mucho más extenso en otras entrevistas, el tema de las relaciones exteriores de Daniel Novoa, sabemos pues que ha estrechado relaciones con Estados Unidos desde su posesión en noviembre pasado y lo ha ubicado como su principal aliado en la lucha contra el crimen organizado, pero también ha hecho viajes a Europa y a otras naciones más. ¿Cómo queda sentada esa relación con otras naciones en el gobierno de Daniel Novoa? Yo creo que las relaciones que el Estado ecuatoriano, porque recordemos, tenemos que dejar de pensar como políticas de gobierno y empezar a pensar como políticas de Estado. ¿El Estado hacia dónde quiere perfilar sus relaciones internacionales? Y creo que el Estado, al menos de los dos últimos gobiernos, yo podría decir casi tres últimos gobiernos, sí ha perfilado un relacionamiento más cercano con Estados Unidos, de lo que en el caso del presidente Correa tuvo un acercamiento más con gobiernos de otro perfil, como es China, como es Rusia, como es Bielorrusia, entre otros países. Entonces, en el caso ecuatoriano, al menos de los dos últimos gobiernos, con absoluta claridad, se ha visto un acercamiento más cercano a Estados Unidos y un alejamiento de esos países con un perfil de gobierno diferente. Bajo ese contexto, yo creo que el presidente ha hecho bien, ha logrado un consenso también en la Asamblea Nacional para que le aprueben los tratados de libre comercio con los distintos países, Costa Rica, China, entre ellos, y otros países que, sin lugar a dudas, le sirven al Ecuador. Obviamente, una situación incómoda para el gobierno fue este tema de Rusia, de entregar este armamento a Ucrania. Creo que ahí el gobierno pagó, como se dice vulgarmente, la novatada en materia de relaciones internacionales, y eso le costó al gobierno y nos costó a todos porque Rusia intentó implementar reacciones diplomáticas a través de vetarse estos productos de exportación ecuatoriana. Bien, Emilio. Entonces, sí hay que verlo desde un contexto macro, el tema de relacionamiento internacional. Se hablaba de chatarra, ¿no?, y terminó reculando el presidente Daniel Novoa. Muchas gracias por la entrevista y daba la invitación a una próxima ocasión, Emilio. Con gusto, siempre a las órdenes. Muchas gracias al abogado Emilio Suárez, constitucionalista, analizando los 100 primeros días que hace pocos días, pues, precisamente, cumplió Daniel Novoa en el gobierno nacional.